El IAA Transportation en Hanover, Alemania, acaba de cerrar sus puertas. Es uno de los salones más importantes del mundo en el sector del transporte, vehículos comerciales y logística. Un punto de encuentro en donde los fabricantes presentan sus nuevos modelos, muchos de ellos con llegada al mercado en 2025, así como diferentes prototipos que anticipan los modelos que veremos en el futuro. La combustión aún está presente, aunque en minoría, ya que la mayor parte de las novedades son electrificadas, 100% eléctricas o están impulsadas por hidrógeno. Ford Pro ha presentado el Ranger híbrido enchufable, con las primeras entregas previstas en la primavera de 2025. La marca coreana Kia ha mostrado por primera vez en Europa el nuevo concepto Platform Million Vehicle de la marca. Opel ha aprovechado la cita alemana para llevar el Movano Hydrogen, un vehículo de pila combustible de hidrógeno que cuenta con autonomía de hasta 500 kilómetros según el ciclo WLTP y se puede repostar con hidrógeno en menos de cinco minutos. El Renault Master cuenta con una plataforma multienergía con versiones de combustión y 100% eléctrica. Ahora la marca francesa da un nuevo paso y presenta el Master H2 Tech Prototype, es decir, la versión de hidrógeno de esta furgoneta, que estará disponible a finales de 2025.